Bienvenidos nuevamente al curso de portugués virtual, soy el profesor Iván Solomón y yo soy el profesor William Angulano. Juntos aprenderemos el programa de portugués virtual de una forma tan amigable y dinámica. Así es, aprenderemos por ejemplo a presentarnos personalmente, a presentar a otras personas, aprenderemos también a conocer a los miembros de nuestra familia, a hablar un poco sobre nuestros amigos y qué estamos haciendo con ellos. Y en la gramática aprenderemos el tiempo presente, el verbo ser y todas esas cualidades que tiene el programa de portugués virtual. Entonces, este curso básico será muy importante para ustedes y para todos. Sean bienvenidos nuevamente. Sean bienvenidos.